Yo creo que de este seminario salieron los desajes muy importantes de cómo Latinoamérica que atiende las enormes oportunidades y ventajas para avanzar rápidamente en la concesión energética, pero también los retos que debe superar. Y entre las ventajas, Núria, también lo mencioné en mi presentación, están los vastos recursos naturales, solamente hídricos, y también eólicos y solares, que posicionan muy bien a América Latina para marcar la sesión de objetos calados. Nosotros desde ISA, como transmisores de energía, sabemos que los gobiernos deben actuar junto con las empresas y con la banca multilateral para hacer una mejor planeación energética, para lograr una disminución de los tiempos de permisos ambientales, sociales y previales, para la disminución de tiempos en proyectos y finalmente para modernizar la regulación de tal forma que permite introducir elementos nuevos para fortalecer la transmisión de energía y por lo tanto lograr la transición energética.